Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que mi meta es definir, darles una definición de la tecnología CAD-CAM que nos permita entender este tema mejor. Vamos a hablar de la tecnología específicamente de fresado. Quiero mostrarles y desarmar el proceso de fresado para que sepan a lo que hemos llegado en los últimos tiempos. Que realmente, yo llevo casi 18 años en el área digital y me parece asombroso lo que se puede hacer hoy, lo que es capaz de hacer no solo el software CAD, pero el software de fresado en cuanto al desarrollo de una rutina de trabajo, sin tener que tener extensa experiencia como mecánico o ingeniero industrial. Esa es la gran maravilla a mi criterio de esta tecnología y espero poder demostrárselo esta mañana. Y todos estos cambios recientes también han naturalmente empujado a la industria a evolucionar o cambiar en cuanto a materiales. Lo cual ustedes, muchos de ustedes que llevan muchísimos años en el rubro dental, lo han visto. Pero a mí me parece que en los últimos años esto ha pasado de manera muy rápida a causa de la digitación de estos flujos de trabajo. Bueno, algo que a mí siempre me ha causado muchas gracias, este es un puente que tiene 2.500 años. Se encontró en Alemania en una excavación y me parece, no sé, con todo respeto, pero me parece gracioso que 2.000 años después estamos trabajando con metal en la boca. Muchos de los materiales que utilizamos hoy nos llevan a este tipo y a este estilo de restauración, utilizando el conocimiento y la artesanía de profesionales, pero utilizando tecnología digital. Y nos permite, obviamente, poder efectuar este tipo, desarrollar este tipo de restauración y tratamiento para un paciente, para el bien del paciente, con mayor exactitud. Así que la industria dental está en cambio constante, una vez más, muchos de ustedes tienen muchos más años que yo como profesionales en el área dental y saben y han visto estos cambios en mejoras. A mí siempre me parece que para mejor, gracias a Dios, que estas soluciones siguen mejorando y evolucionando en una dirección positiva. Pero la digitación, en los últimos 3, 4, 5 años, han avanzado y han acelerado este progreso. Otra cosa que siempre me gusta subrayar, quizás viendo la industria dental desde afuera, la digitación no descarta el conocimiento artístico, didáctico, del técnico, del profesional. A mi criterio, siempre me gusta enfocarme en eso, porque realmente sin ese conocimiento las herramientas digitales no son tan útiles. Pero con ese conocimiento tradicional, las herramientas digitales son todavía más útiles, fuertes y rinden mucho más rápido. Así que simplemente lo que me gusta comunicar antes de empezar es que la digitación no descarta el conocimiento tradicional. Ahora, el CAD y el CAM ha quedado marcado así, es decir, nos referimos a esta tecnología como CAD-CAM, cuando realmente se utiliza en todo rubro de manufactura hoy en día, todo segmento del mercado industrial prototipado, se usa tecnología CAD y CAM, y no se llaman CAD-CAM, se llaman diseño industrial, diseño comercial, pero en nuestra área dental ha quedado como CAD-CAM así, cuando realmente tenía que ser diseño dental digital, o quizás son muchas palabras, pero quedó CAD-CAM. Así que separando esos dos temas rápidamente, CAD, el componente CAD es diseño asistido por computadora, en nuestra área dental comienza con la digitación de un modelo, y en estos años recientes la digitación o la toma intraoral de un modelo, o la impresión intraoral con un escáner intraoral, y esa información por último termina en un software CAD, es un software de diseño industrial, pero con herramientas dentales. Esa información después va a un CAM, que es un software de manufactura asistido por computadora, el cual lee esa información, esa superficie, utiliza estrategias predefinidas de fresado, para elaborar una rutina, que son un grupo de operaciones, para desarrollar la restauración, o el diseño en sí. Y esa información después dirige, este software también tiene la habilidad de dirigir e instruir un dispositivo CNC, es decir, una fresadora dental. Así que adquirimos la información, la digitamos, la diseñamos, la leemos y desarrollamos una estrategia de fresado. En años pasados, y como muchos de ustedes ya saben y quizás ya han sido o son usuarios existentes de tecnología CAD CAM, que quizás tenga casi 30 años, porque este tema realmente no es nuevo, se ha mejorado en grandes pasos en los últimos años, quizás en años pasados ustedes que son pioneros en esta área, han tenido que meterse profundamente en el área de desarrollo de estrategias, o conocer esto mucho más a fondo. Lo que van a ver hoy con el software de fresado es que son herramientas que no requieren mucho conocimiento mecánico, y con gran rapidez les permiten desarrollar trabajos físicamente. Así que el primer paso es adquirir la información de la manera tradicional, en el laboratorio sería con un escáner óptico de mesa para digitar un modelo. O, como hemos dicho, esto es algo que ha evolucionado con gran calidad, es el escaneo intraoral, que obviamente tiene que suceder en clínica. Y esta información proveniente de cualquiera de estos dos tipos de dispositivos termina siendo una nube de puntos. Pero, afortunadamente, en el área dental directamente saltamos ese paso, no sabemos, no debemos conocer cuál es la magia que está detrás del telón, y directamente lo que tenemos es un archivo STL. Ese archivo STL es un formato que afortunadamente sea estandarizado en nuestra industria, y sea cual sea el dispositivo de adquisición digital, produce el mismo tipo de archivo. Así que tenemos un archivo STL, y ese archivo STL, obviamente, proveniente de un modelo tradicional, como el que todos ustedes conocen muy bien, o escaneo intraoral. O sea, se efectúa la preparación y se escanea intraoralmente, va a parar un software card. Bueno, aquí aprovecho para quizás responder una consulta antes de que surja, lo cual no está relacionado al tema de fresado, pero lo toco porque es algo que he escuchado muchas veces. Muchos dentistas quieren saber si en el escaneo intraoral hay que usar hilo de retracción en la preparación, lo cual quizás lo pueda después profundizar el doctor Rivera. Pero sí, todo el flujo tradicional de preparación, la preparación es levemente diferente para un tratamiento CAD-CAM, pero en cuanto a preparación, retracción, limpieza, obviamente, talla y higiene, todo es igual. Lo único es que vamos a tomar una impresión digital en vez de una impresión tradicional convencional. Así que todo exige, tiene las mismas exigencias en cuanto a la preparación para la toma digital de esa impresión. Y bueno, esta información en torno va a parar a un CAD, el cual nos permite, a través de un flujo muy fácil e intuitivo, establecer la oclusión, toma en cuenta la preparación en sí, los márgenes, delimita el margen, nos da una propuesta de tratamiento del caso, nos prediseña la indicación y después el profesional con su conocimiento la ajusta con las herramientas del software CAD y, por último, emite ese archivo a un software de fresado. El software de fresado, como les voy a mostrar adelante, va a identificar ese archivo y va a desarrollar una rutina de fresado. Así que antes de entrar al software, quiero tocar un par de temas más. Esa información después sería un dispositivo de fresado que tiene la capacidad de tallar o mecanizar el tipo de material para el tratamiento de este caso. Hay diferentes dispositivos, no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a la diferencia, pero tienen que saber que ciertas fresadoras son óptimas para el fresado en seco, otras son óptimas para el fresado con irrigación o en húmedo, para fresar materiales quizás más duros, más pesados, como la cerámica de vidrio, disilicatos, silicatos y metales. Y este es otro segmento de la industria que está en alta evolución también, se están desarrollando herramientas específicas para diferentes necesidades. Entonces esto nos lleva al tema de materiales, así que si tengo un caso, lo he escaneado, lo he diseñado, lo he llevado a mi software de fresado y ahora lo voy a elaborar, tengo que tomar en cuenta qué materiales tengo a mi disposición para efectuar el tratamiento de este paciente. Así que uno de esos materiales para fresar en seco sería el circoño, un material para fresar con irrigación sería el IMAX, por ejemplo. En el área de cerámicas de vidrio similares al IMAX, ahora también hay otras variantes como el Vita Supenity. Y la última evolución en cuanto a materiales en el área CAD-CAM son las resinas nanocerámicas o las resinas compuestas o las resinas híbridas, tienen diferentes nombres o descripciones y cada una de ellas o cada una de estas aplicaciones nos resuelve o nos facilita el tratamiento del paciente, sea permitiéndonos hacer una restauración más fiel, más rápida, más duradera o simplemente tenemos que tocarlo desde un punto de vista comercial. Realmente a lo que nos lleva es un tratamiento más rápido del paciente que me imagino para ustedes todo profesional o dentista tiene dos lados, ¿no? Obviamente el tratamiento rápido para la salud del paciente pero al mismo tiempo desde el punto de vista comercial para concretar ese tratamiento lo más rápido posible y por último cobrar. Así que, en el caso del circonio, nos permite fresarlo, después sinterizarlo, típicamente el circonio es un 25% más grande que la restauración final y el software lo toma en cuenta a esto, agrandando la pieza y a través del ciclo de sinterizado la pieza queda homologada y termina siendo la restauración final. En el caso de la cerámica de vidrio, aquí vemos una separación de lo que sería el flujo laboratorio y lo que está idealmente en cuanto a fresado dirigido a flujo en clínica. Muchos de ustedes quizás han escuchado el término laboratorio en práctica o laboratorio en clínica o chairside. Eso estamos tratando de describir un flujo de trabajo que le permite al clínico hacer un tratamiento de ciertas condiciones, de ciertos casos directamente en clínica. Así que, vimos el escaneo intraoral, si un clínico tiene la habilidad de escanear intraoralmente, para ciertos casos puede tomar esa impresión digital y mandarla a su laboratorio, lo cual lo estamos viendo con muchísimo más frecuencia, no solo en Estados Unidos, en Europa, pero hasta en México también, de clínicos que tienen la habilidad de tomar una toma digital intraoral y enviar ese caso a su laboratorio. O, en el caso de un flujo de clínica, tener la habilidad de fresar un material como el IMAX o Vita Supremity o Vita Enamic, poder fresarlo directamente en clínica y darle un tratamiento quizás para una incrustación o una corona singular de una unidad, obvio, en clínica, en un tratamiento que quizás abarque no más de una hora y media. Así que, ahí es donde ya vemos la gran evolución de esta tecnología y los materiales, permitiendo un tratamiento muchísimo más veloz y muy fiel para ese paciente. Así que, lo fresaríamos en su estado, quizás, como le decimos nosotros, verde, se cristaliza y después de caracterizarlo, está listo para poder ser puesto en boca después de ser caracterizado. Otro tema que tienen que tomar en cuenta, estos diferentes materiales nos esfuerzan a tener diferentes herramientas para su elaborado, así que tenemos diferentes tipos de herramientas. Unas son limas y las otras son fresas o brocas, así que a la izquierda ven el tipo de herramienta o fresa, por decirlo así, ideal para cerámicas. Debido a que estos materiales se fresan con irrigación o en húmedo, se desgastan. En vez de fresarlos realmente, los estamos limando o desgastando levemente, paso por paso, para desarrollar la restauración. Y a la derecha ven el tipo de herramienta ideal para poder fresar o tallar circonia. O cera o acrílico, que son típicamente materiales que se fresan en seco. Así que después de seleccionar el material que vamos a usar para el tratamiento, obviamente las herramientas van a, el material va a esforzarnos a cierto flujo de trabajo en cuanto a herramientas. Y vamos a elegir quizás una presentación del material en bloque, como lo ven a la izquierda, esto es típicamente lo que vemos en el laboratorio. Y a la derecha vemos lo que, el tipo de flujo que se vería en clínica, fresando directamente un bloque con una clavija, un bloque pequeño, unitario. También vemos, y muchos laboratorios tienen la habilidad de no solo fresar en bloques circulares, como que ven a la izquierda, pero también poder fresar restauraciones unitarias, como usaría eventualmente en clínica. Bueno, espero que todo eso haya armado la conversación para permitirles, permitirme mostrarles el flujo digital y cómo funciona un software de fresado. Así que voy a saltar al software de fresado. Así que aquí vemos una restauración unitaria que ha sido importada el software de fresado. Y para que no nos confunda mucho, aquí a la izquierda vemos los pasos que va a ejecutar el software para poder realizar esta restauración. Entonces, les voy a separar todos estos pasos para que realmente dijeran y vean qué significa toda esta sopa de números y letras que ven a la izquierda. Así que lo primero que hace un software de fresado, y quizás para facilitarles un poco las cosas, vamos a ocultar todo ese código. Así que lo que ve un usuario cotidiano de todos los días es esto. Así que ve su software, quiere iniciar una tarea de fresado, ya ha diseñado su restauración, elige su material, en este caso circonio, por ejemplo, elijo mis fresas y guardo mi tarea. Lo próximo que me indica el software es, quiere saber qué caso voy a importar para elaborar. Quiero hacer una corona. Así que aquí tengo la corona que diseñé. Le voy a decir al software qué tipo de restauración es. Es una corona anatómica. La voy a abrir. Y aquí el software está leyendo esa superficie para conocerla y empezar a desarrollar la estrategia y la rutina para elaborarlo. Así que se está pensando de parte mía. Así que aquí me está preguntando si quiero traer otra restauración. Le voy a decir que no. Y automáticamente otra cosa que quiere hacer el software es ahorrarme dinero. Así que me permite, en este caso, usar un bloque usado, por ejemplo. Un bloque que he usado anteriormente. O puedo crear un bloque completamente nuevo. Así que me permite sacarle rendimiento a bloques que he utilizado anteriormente o crear uno completamente nuevo. Aquí me indica que la corona en sí tiene 9,774 milímetros de altura. Entonces me sugiere que tengo que usar un disco de no menos de 10 milímetros. Y aquí afortunadamente tengo un disco de 10 milímetros que ya ha sido utilizado. Así que lo voy a aprovechar. Y el software va a pesar un poco y automáticamente va a importar la restauración y la va a colocar dentro del bloque. Así que aquí pueden apreciar que están los dos referentes de las restauraciones anteriores. Y automáticamente importo mi coronita para poder elaborarla. Y el próximo paso directamente sería enviarla a fresar. Así que aquí, de acuerdo al material que he elegido, el software me está sugiriendo si quiero, por ejemplo, tener un buen acabado en la superficie. Si quiero tener un muy detallado acabado en la cavidad para tener una adaptación muy buena, puedo también añadir calidad anatómica en la cara oclusal. Para todos ustedes que trabajan en el laboratorio, me permite quitar o remover conectores después de elaborar el proceso de fresado. Obviamente va solamente a remover el verde y va a dejar los otros rojos para que la restauración no se caiga. Y simplemente confirmando, va a elaborar la rutina de fresado y me pregunta si quiero mandar esta restauración directamente a la fresadora. En este caso le voy a decir que no porque no esté conectado a una fresadora, pero le voy a pedir que me elabore la rutina de fresado en el archivo. Aquí me indica qué fresas debo utilizar y dónde colocarlas dentro del equipo. Y va a empezar a calcular la rutina de fresado. Así que voy a parar este proceso para ahora mostrarles los pasos que está ejecutando el software de parte mía para elaborar esta restauración. Así que vamos a cerrar este archivo y vamos a ir a uno ya procesado. Así que aquí tenemos una restauración que es la misma corona, pero un disco nuevo, ya procesado. Vamos a revelar el software en su manera más avanzada y nos va a mostrar el código, las operaciones que va a efectuar dentro de esta rutina de trabajo. Así que lo primero que hace el software es dar vuelta al disco y todo lo que hace lo trata de hacer en manera eficiente. Así que lo primero que va a hacer es fresar y esto es lo que hizo el software, elaboró, leyó esta superficie y elaboró una rutina donde entra una fresa de 2 milímetros y empieza a quitar material. Entonces se está desgastando material y esos son los trazos que va a hacer con esta fresa de 2 milímetros para ir rápidamente quitando material en la cavidad. Y esto lo hace, les doy otro detalle y por qué lo hace, en la cara de la cavidad primero, es para tener todo este volumen aquí abajo. Debido a que el margen es la parte, el área de la corona que es más frágil y quiere desarrollar un buen margen para tener una muy buena adaptación, mantiene todo este volumen que está acá abajo, que todavía no ha sido fresado, para poder mantener un soporte de vibración. Entonces, después se ejecuta el mismo proceso. En la cara oclusal y paso por paso achicando la fresa. Y achicando los trazos. Así que como pueden apreciar aquí, entró con una fresa más pequeña después de haber desgastado la cavidad y la cara oclusal, y ha dado vuelta la pieza para ahora fresar con más detalle y con una fresa más pequeña el margen. Así que está efectuando trazos muy pequeños y a medida que se van acercando, se va incrementando la velocidad de la herramienta para darnos un terminado muy fino, para tener una muy buena adaptación de esta restauración a la preparación que hizo el clínico. Ahora, viendo la cara oclusal, vamos a ver el tallado de la cara oclusal. A ver si el software me lo permite. Perdón, ahí está. Tengo de cortar un conector. Así que aquí ha entrado con mucho detalle en la cara oclusal. Y está entrando con una fresa de 0,6 milímetros para darnos un detalle muy lindo y perfecto que se adhiere al diseño que elaboramos en el CAD. Así que leyendo la superficie, el software elabora paso por paso la restauración siguiendo un protocolo de operaciones. Ahora, esto sería el flujo en el caso de un disco. Pero en el caso de un tratamiento en clínica, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos empezar un caso, decirle que tenemos un bloque con clavija, guardar la tarea, importar nuestra corona, puede ser cualquier corona anatómica. Aquí tenemos otra. Tiene mucho detalle en la cara oclusal. Va a leer esa superficie. Nos indica el grosor mínimo para el bloque. Y vamos a elegir el bloque. En este caso, nos va a proponer bloques con clavija. Así que vamos a abrir ese bloque con clavija, ese bloque virgen. En el caso de esta máquina, esta máquina puede aceptar hasta 6 bloques a la vez. Así que quiere saber en qué posición se va a encontrar el bloque. Así que lo vamos a hacer en la posición número 3. Otra cosa que hace después de leer la superficie es optimizar su inclinación para que sea fresada de manera óptima. Así que le vamos a decir que sí. Y ahí automáticamente nos importó la restauración y le puso un conector. Así que de esta manera nos va a permitir enviar esta restauración directamente a fresar. En el caso de un material que nos permita directamente cristalizarlo o pulirlo y caracterizarlo en clínica, nos permitiría hacer un tratamiento en aproximadamente una hora y media. Desde preparación a inserción de la restauración en la boca del paciente. Pero el flujo es el mismo. La máquina efectuaría una rutina de trabajo. Así que si aquí me lo permiten, voy a abrir otro archivo que ya procesé. Y aquí lo tenemos. Muy similar a la restauración que acabo de importar. Y una vez más, el software lo que haría es fresar la cara de la cavidad con una fresa grande hasta llegar al objeto, a la restauración. esos serían todos los trazos que tendría que hacer para poder elaborar esa pieza. Y por último, haría los cortes más finos. Así que aquí ven, si recuerdan, en la otra restauración se movió de manera circular y en este material, debido a las características de este material, la estrategia de trabajo es un poquito diferente. Ven que los trazos fueron horizontales en líneas paralelas y después empieza a moverse de manera a lo que nosotros les decimos en cuatro ejes simultáneos en manera circular. De acuerdo, obviamente, a la superficie que está leyendo y que tiene que elaborar. Pero el software, obviamente, tiene todas estas herramientas, tiene, gracias a la colaboración entre diferentes entidades como nosotros y los fabricantes de materiales, nosotros diseñamos en base a las características de los materiales, desarrollamos estrategias de trabajo y herramientas para que nos den el resultado que el clínico y el paciente necesitan. Y, obviamente, involucra el desarrollo de estrategias, el desarrollo de herramientas y, obviamente, la colaboración en desarrollo y mejora de materiales. así que, espero que con eso, con estos dos ejemplares, poder haberles explicado qué es lo que hace un software de fresado. Quizás una pregunta que pueda surgir durante la sección de consultas es, si yo mismo, ustedes, como profesionales, tienen que tener la habilidad de desarrollar sus propias estrategias de trabajo. y, realmente, la idea es que no, que no lo tengan que hacer. Esa responsabilidad de nosotros como fabricantes de darles una solución que, simplemente, con cuatro clics de un mouse, puedan mandar sus archivos a fresar. Ahora, hay muchos de ustedes que son muy capaces, quizás tienen conocimiento del área de fresado o de mecánica industrial y quieran desarrollar sus propias estrategias de fresado. Y, aunque no lo crean, muchos softwares de tecnología abierta o OpenCatCamp les permiten desarrollar sus propias estrategias, importar diferentes herramientas y hacer todo lo que ustedes quieran siempre y cuando entiendan y conozcan un poco del tema. Así que, sí, pueden elaborar sus propias estrategias, pueden editarlas, no lo sugerimos, obviamente, porque nosotros invertimos muchísimo tiempo para que ustedes tengan no solo estrategias eficientes, pero estrategias que les den el resultado final que ustedes necesitan y con el paciente en mente. Pero, sí, lo pueden hacer. Bueno, entonces, con eso me gustaría antes de la sección de consultas mostrarles unas restauraciones, si me lo permiten. Así que, vamos a volver para atrás. Y para todos ustedes que tienen ya experiencia quizás viendo o ya adquiriendo servicios de un laboratorio o son un laboratorio que ya elabora restauraciones o ya llevo muchísimos años elaborando restauraciones con tecnología digital, van a conocer mucho de lo que estoy mostrando, pero les muestro los siguientes ejemplares para ir describiendo los resultados y los beneficios de esta tecnología. aquí, por ejemplo, y justamente me topé con esto el día de ayer con un doctor en Guatemala que tenía un caso muy desafiante de un paciente que no tenía mucho espacio en la boca y lamentablemente la toma de impresión que se hizo no describía la relación oclusal del paciente muy bien. Entonces, el laboratorio del doctor optó por hacer un encerado diagnóstico. así que en base a la impresión que tenía desarrolló el caso digitalmente y después le ofrezó en cera blanca de diagnóstico y le permitió este obviamente no es el caso pero es un ejemplar de algo similar pero le permite al doctor enviar este encerado y hacer una prueba en boca y casi el doctor dijo él mismo no arriesgo nada porque no pierdo nada no pierdo tiempo no pierdo mucho material porque el acero es barata y me permite que el doctor que pide esta indicación este tratamiento haga un ensayo en boca un diagnóstico y es más hasta puede editar el el encerado y al devolverlo al laboratorio el laboratorio puede tomar esos cambios digitalmente en cuenta escaneando el encerado así que aquí ven pueden apreciar que este encerado tiene unos márgenes muy fieles aquí lo ven sobre el modelo pero esto nos permitiría rápidamente darle a nuestro cliente no un provisional pero un es tan bonito que casi parece un provisional un provisorio o un temporal como le digan ustedes pero nos permite hacer un estudio en boca del paciente rápidamente aquí sí tenemos un encerado que después puede resultar siendo inyectado prensado así que este sería el resultado del prensado de un encerado que ha sido fresado nos da un margen muy fiel aquí esto es inyectado en IMAX aquí ven una corona en circoño aquí ven un premolar ya en boca y aquí esto nos permite mencionar la evolución o tocar el tema de la evolución de estos materiales en circoño en años anteriores era un material que era conocido por ser muy opaco y en mis años trabajando en México particularmente en los últimos 3-4 años era una de las por decirlo así una de las quejas del circoño de que no era opaco no era lo suficientemente lo suficientemente opaco perdón transparente para para hacer una una buena un buen material una buena opción para tratamientos anteriores y realmente en los últimos años y particularmente en los últimos 3 ahora vemos circoño de alta traslucidez de super alta traslucidez obviamente seguimos teniendo circoño que es opaco para posteriores o para cofias donde no necesitamos o no queremos traslucidez pero sí el circoño realmente es un material que en los últimos dos años ha evolucionado a ser una excelente opción para tratamientos estéticos así que espero que aquí puedan apreciar un poco de esa traslucidez aquí tenemos un puente obviamente de cuatro unidades aquí vemos el mismo puente de la cara lingual y espero que puedan apreciar la adaptación otra otra consulta que he tenido de profesionales particularmente de clínicos es su preocupación de que el material permita una buena adaptación o que permita buenos márgenes y para serles honestos es como todo todo empieza desde el primer paso y son quizás detalles que se van acumulando a favor o en contra del tratamiento si se efectúa una buena retracción una buena preparación una buena toma de impresión sea digital o convencional eso después nos va a dar un excelente modelo que en torno lo vamos a digitar vamos a diseñar y nos va a permitir elaborar tal cual fue la intención del clínico en cuanto a su preparación de ese paciente así que aquí pueden apreciar la adaptación de este puente aquí vemos circoño esto sería un puente una arcada completa este volumen que ven aquí en el medio está ahí aunque parezca un desperdicio de material para que en el proceso de sinterizado no se distorsione esa arcada así que gracias a muchísimo tiempo invertido en desarrollo de soluciones vemos que han acortado y estamos ganando mucho de la experiencia de muchos profesionales que por prueba y error han llegado a este tipo de avances que nos permiten saber que bueno si voy a ofrecer una arcada que abarca esta herradura completa voy a necesitar un volumen que la sostenga y me permita sintetizarla sin que la pieza sea afectada aquí vemos un puente frontal esto también queda al criterio del clínico esto podrían ser obviamente sería más costoso más involucrado pero podríamos hacer coronas unitarias o podríamos tener un puente de tres piezas dos frontales y un puente de tres piezas obviamente todo este volumen junto nos da una mejor estructura para las fuerzas para poder afrontar con las fuerzas de masticación pero el tratamiento realmente queda a criterio del clínico y las herramientas digitales permiten que el diálogo a mi opinión que el diálogo facilita el diálogo entre el laboratorio y el clínico aquí vemos una corona unitaria aquí vemos otra más espero que puedan apreciar la calidad de las adaptaciones que realmente es lo que me parece que a muchos de ustedes les importa aquí vemos también un puente frontal ya con un trabajo bastante artesanal y aquí entra el tema de lo que puede hacer el CAD CAM y lo que realmente todavía depende de la artesanía y el conocimiento y experiencia del técnico artesanal de laboratorio aquí vemos otro puente y aquí vemos ya este es un puente íntegro de cirtonio ya maquillado y este va directamente a una rodura completa que va a implantes así que aquí ven donde iría cada uno de sus implantes y aquí disculpen la calidad de la foto que no es tan buena como nosotros pero aquí vemos todo este puente completo estarcada aquí vemos cerámica de video antes de ser cristalizada aquí ha sido fresada esto se fresa con irrigación este sería el tipo de producto que se puede fresar en clínica se cristaliza y después se caracteriza y se pone en boca nos permite también hacer trabajo estético aquí vemos una carilla aquí vemos una corona una vez más con un material que iría directamente a boca después de ser cristalizado y caracterizado aquí vemos el margen de la misma restauración y aquí vemos esta sería una alternativa esta es una carilla en AMIC este material no tiene que ser cristalizado este simplemente se pule se caracteriza y va directamente a boca obviamente un material dirigido específicamente a tratamiento en clínica y bueno el otro tema es que nos permite esta tecnología nos permite entrar quizás en otros ramos de tratamiento dental no necesariamente restauraciones permanentes pero también quizás una férula para el bruxismo esto se ofreza de acrílico y después se pule levemente pero sale casi semi pulida de la fresadora bueno espero con estos ejemplares y con esta presentación poder haber respuesto sus interrogantes o poder haber desarmado un poco el tema del fresado de la parte de fresado del área de lo que es el CAD y el CAM y poderlos armado con mayor conocimiento de la parte técnica así que paso el comando a Diana y a Daniel para que las consultas de esta mañana de la parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.